Curuzo, cuatea, cuna querida Tierra que nunca podré olvidar Porque ella guarda todo el tesoro De mi bohemio y de mi soñar Cuántos placeres, dichas y alago Vente y distante yo disfrute A nada eso se ha comparado Con la pureza de aquel ayer Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio La Tosca y Yagua Rincón Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Su antigua plaza, rincón florido Donde una tarde le dije adiós Aquella novia que con el tiempo De mi recuerdo no se apartó Hoy vuelvo triste, traigo en la mente Aquel pasado que en ti viví Mi vieja casa, mi madrecita Supo que el beso cuando partí Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Barrio La Tosca y Yagua Rincón Tu bello centro y el centenario Lo llevo dentro del corazón Barrio Don Bosco, Villa Belgrano Gracias por ver el video.